Bueno Pastor, te doy la bienvenida, acá está con los chicos de Adorant, de varios países, hay muchos países acá representados, tenés total libertad en el espíritu para lo que Dios quiera decir, no te preocupes con el tiempo o con las palabras, que sea Dios hablan a través de tu vida, como siempre. Amén, muchas gracias Claudio, mi español es portuñol, bueno, Claudio me ayuda, buenas noches a todos, estoy muy contento, feliz por estar acá con ustedes. Bueno, yo creo que es una noche profética, que adonde yo estoy, el Espíritu Santo está, porque ando con él, acá, ¿entendés? Entonces, hay que tener esta conciencia, que adonde vos está, él está, la conciencia. Bueno, Claudio, Claudio conocí hace mucho, un gran proceso. Claudio, yo quiero hablar para ti, que los procesos de Dios en nuestras vidas no son para matar nuestros sueños, pero para perfeccionar nuestro carácter. ¿Entendéis? Dios no desea matar tus sueños, pero perfeccionar nuestro carácter. Este es un proceso que José pasó, entre otros, en la Biblia. Todo proceso tiene un propósito, uno de estos cambia la mente. Imaginad vos, José vivía en el campo, tuvo que aprender en la casa de Potifar, no sé si es así que habla español. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que estar allá? Para aprender, como hombre de gobierno, cambiar la mentalidad. Después, fue para la prisión. Aprendió con dos hombres, copero y un padero, no sé cómo habla. Panadero. Un panadero. Hombres de gobierno. Y después, estuve allá. ¿Entendéis? Yo no sé a dónde vos estás, pero yo sé. Dios desea cambiar tu forma de pensar. ¿Entendéis? Este proceso que está, es un proceso de Dios, para perfeccionar tu vida, para que ustedes puedan vivir el propósito. Amén. ¿Está para entender mi español? ¿Sí? Hace mucho que no hablo. Bueno, yo quiero hablar con ustedes en esta noche sobre un tema que yo creo que es muy importante para ustedes. Sobre la adoración. Amén. Y yo creo que Dios va a hacer algo, algo nuevo para tu caminar. Amén. Bueno, ¿hay acá que habla portugués? ¿Quién habla portugués? Habla. 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 Habla comigo. Fala comigo, ¿quién habla portugués? ¿Es Marcela? ¿Más quién? Só un poco. Daniela, ¿más quién? ¿Só esos dos? Son tímidos. Y o Claudio. Oye, en el grupo estaban que hablaban portugués y ahora se ponen tímidos. Parece que era el traductor, ¿eh? Lo entiendo, pero me cuesta hablar. Lo entiendo bastante, pero no lo sé hablar mucho. Yo, igual, lo entiendo, pero no hablo. ¿Todos entienden portugués? ¿Quién da mejor para aprender que sea en portugués? Español, me faltan las palabras. Bueno, si ustedes quisieran que yo fale portugués, yo falo bien devagar para ustedes poderem entender lo que quiero hablar con ustedes. Con el portugués lo venimos bien, ¿eh? Muy rápido fue eso. ¿Se entendió? Un poquito más lento. Despacito. Bueno, voy a intentar hablar. Vamos con el portugués, que es mejor. Ok, Hugo. Bueno. Porque se entiende, se entiende. ¿Cómo? Mira, mira qué dice Anthony. Se entiende mejor que a Claudio. Está bueno, pastor. Fala portugués. Después. Pastor Marcela. En la oración, en portugués, ¿sí? Bueno, yo soy pastor acá en Brasil, en Rio de Janeiro, Copacabana. ¿Conocen? Cerquita de la plaza. De noche. De noche. Yo conozco. La iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia que tiene cara de león, león de la tribu de Rodá. Nosotros estuvimos ahí, en Argentina, casi dos años. Y fue un proceso para nosotros, también. Bueno, volvemos a Brasil, donde empezamos una nueva iglesia de la misma denominación. Y estuvimos ahí siete años. Y después, fuimos para Copacabana. Bueno, yo quiero, en la palabra, voy a intentar poner acá, en la pantalla, ¿tiene cómo, Claudio? ¿Te mando? No, ahí ya habilité. Ahí es donde dice compartir pantalla. ¿Puedo compartir la tela? Yo sé, voy a compartir. Bueno. Es un tema muy interesante, conocido, pero yo hablo siempre que más do que la información, es importante tener la revelación. Hoy, por causa de la tecnología, todos tienen la información, pero no son todos los que tienen la revelación. ¿Están viendo? Mira. Ok. Bueno. Seguindo acá, entonces, verdaderos adoradores, es el tema. Y quedan seguros que hay de Dios una porción espiritual fuerte para ustedes acá. El poder es la, como puede hablar en español, es la testificación de la palabra. ¿Ok? Entonces, el poder de Dios, hoy, va a se manifestar. ¿Cree? De esta forma que yo estoy hablando. El poder del Espíritu Santo va a se manifestar ahí. ¿Listos? Tranquilo, sin música de fondo, ¿entendés? No necesita la palabra y la revelación es suficiente para el poder de Dios manifestarse. ¿Puede ser ahora mismo? Ahora mismo. Ahora mismo. ¿Amén? Bueno. Vamos allá. ¿Quién son los que buscan a Dios? ¿Quién son los verdaderos? Es una palabra muy conocida, que habla que Dios busca los verdaderos adoradores. ¿Ok? ¿Todos conocen? Hoy vamos ver quién son los verdaderos adoradores. ¿Amén? Bueno. No capítulo 4, donde está el texto, que Jesús habla con la mujer, y habla esta palabra muy conocida, que Dios busca los verdaderos adoradores. Pero hay un contexto, del capítulo 3, 4, en toda la Biblia, que habla de una forma que, por medio de la revelación, puede se comprender todo en una línea. ¿Entienden? Bueno. Es importante leemos el capítulo 3, para comprender que Jesús Cristo habló con la mujer, y quién son las personas que Dios busca. Bueno, y Jesús habla con este hombre, un religioso, el principal líder de la adoración en el templo. Yo no sé cómo habla, si es Nicodemos. ¿Nicodemos? Bueno, entonces, Jesús habla con este hombre, en el capítulo 3, verso 3, en Juan 3, 3, hablando de lo siguiente. De seguro que si una persona no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Mirad. Y sigue hablando con este hombre. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. Es importante tener estas dos informaciones. ¿Por qué? Nadie puede adorar o honrar lo que no sabes. Una persona no puede adorar a un Dios que no conoce. Hoy, muchas personas adoran la adoración. ¿Entienden? Hay muchas personas que están adorando la adoración. Pensando que están adorando a Dios. Hoy, la adoración en muchos lados. Muchos lados. Tomar el lugar de Dios. Porque muchos adoran aquello que no pueden ver. Y Jesús habla para Nicodemos. Nicodemos. Nadie puede ver el reino si no nació de nuevo. Bueno, siguiendo acá. Muchos líderes acá en Brasil de alabanza no saben lo que está llevando a la iglesia a cantar. Hay acá en Brasil, por ejemplo, un tipo de adoración de canción que no es para Dios. Es de Dios para él. Adoro más la necesidad lo que es el próximo de Dios. No sé si entendéis. Me faltan las palabras. Yo estoy intentando hablar con ustedes. Por no conocer, por no tener la revelación de quién Dios es. Y vamos, vamos a seguir acá. Pero esto no significa que no sean verdaderos adoradores. Si no, solo un niño espiritual. Y ustedes van a comprender. Jesús está hablando de una nueva raza, una nueva especie, una nueva criatura. Cuando Jesús está hablando con Nicodemos que hay un tipo, una clase de personas que él recibe la adoración. es la adoración de los hijos. Dios tiene un pueblo para adorar. Dios creó un pueblo para adorar. Y este pueblo se puede adorar después que pasar por la transformación, o sea, por el nuevo nacimiento. ¿Entienden? Y siguiendo acá, vemos que primero Pedro 2.9 que habla. Pero ustedes son linaje escorridos, escorrido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a luz, a su luz admirable. Entiende, entienda una cosa. Dios separó un pueblo para él. no son todos que pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por eso que Dios busca, Dios busca verdaderos adoradores. Si Dios está buscando verdaderos adoradores, ¿por qué? Puede haber falsos. ¿Sí? ¿Entiendes? Si Dios está buscando verdaderos, ¿por qué? ¿Entiendes? Entonces, ¿quién son estos verdaderos adoradores? Jesús comunica a la mujer una nueva forma de oración. Juan 4, 19 hasta 21 habla. Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Algo muito tremendo. Jesús está hablando de una nueva forma de adoración. Juan 4, 22 hasta 24. Yo estoy leyendo acá para ustedes, mostrando algunos fundamentos para después yo tentar predicar para ustedes. Amén? Acá habla. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los rodillas. Porque Jesús está hablando con esta mujer que ahora ellos no conocen. Mira, él habla ahora Jesús está mostrando no sé si hace que habla mostrando me ayuda a Claudio. Sí, está bien. Está bien. Chicos, está bien. Yo quiero hablar português. Se entiende todo. Nervioso. ¿Por qué me faltan las palabras? Interactúen por el chat, chicos, así el pastor va siguiendo, por favor. Bueno, pero se entiende bien. Jesús está hablando ahora significa que después puede cambiar. Entonces, él está hablando ahora ustedes adoran lo que no conocen. Él está hablando después será revelado a ustedes. Mira, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores renderán culto al Padre en Espíritu. Acá está en letra minúscula. 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 Cuando miramos en la Biblia, Espíritu con letra minúscula, está hablando del Espíritu del hombre. ¿Entiendes? Tranquilo, ¿no? Jesús está hablando de la natureza, de una nueva natureza. ¿Entendés? Nadie puede adorar a Jesús, a Dios, en verdad, si no fue en el Espíritu. ¿Cómo esto, pastor? ¿Cómo hablé antes? Hay que ver para adorar. Hay que nacer de nuevo. Acá habla en espíritu y en verdad. Porque quiere el Padre que sea los que le adoren. Entonces, quien Dios busca personas que nacen de nuevo. Dios está buscando hijos. Porque Dios todo ve. Hebreos habla que todo está patente. Ahí está a palabra. Dios ve, mira todo. ¿Por qué Dios está buscando? Dios no 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 viu? Dios está buscando hijos nacido nacido del Espíritu Santo. Estes pueden adorar a Dios en verdad. Porque ahora ellos pueden ver. Jesús está hablando con esta mujer. Ustedes no conocen. Porque no pueden ver. y vamos seguir. Dios es Espíritu. Quienes lo adoran debe hacer en Espíritu. Letra minúscula. Si no nacer de nuevo no puede adorar en verdad. Porque no puede ver. Ustedes no me honrar si no me conocen. Claudio habló sobre mí. Y puede hablar. Y ustedes empezar a como habla a gostar de mí. Empieza así. Pastor Jorge es un buen hombre. y van hablar palabras buenas sobre mí. Porque Claudio habló. Después que me conocen, sí, puede hablar porque ve. Entendes? nadie puede ver a Dios si no nacer del Espíritu. Y tampoco puede entrar en el reino. Entendes? Seguí. Versículo 23. Pero la hora viene. Está acá es nuestra versión. R V A. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca a tales que los adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran le adoren en espíritu y en verdad. mira usted no es este cuerpo no son o no es como habla ustedes no son no son mejor este cuerpo ustedes son un espíritu que vive en este cuerpo y que tiene una alma un corazón la conexión con Dios en espíritu y después en la alma el espíritu se conecta con Dios que después conecta nuestra alma ¿entiendes? ¿entiendes? me faltan las palabras en español para intentar explicar Claudio va va bien va bien sigue acá es otro tema que yo quiero hablar entonces es importante ustedes comprender que para una adoración verdadera hay que nacer de nuevo hay que tener el espíritu renovado resucitado con Cristo ¿entiendes? bueno ustedes tienen una como puede hablar una idad espiritual idad espiritual pero no hay como mensurar porque ahora ustedes que creen ya tienen la vida eterna Jesús habló aquel que cree tiene la vida eterna entonces primera Corintios habla que ahora nosotros tenemos una nueva vida las cosas las cosas viejas pasaron todo se hace nuevo ahora ustedes nació de nuevo sí yo quiero preguntar ¿cuál es su maturidad espiritual? Pablo habla de algunos hermanos y hay que se alimentar de leche de leche ¿lechito? ¿lechinho? ¿cómo habla Claudio? ¿lech? ¿lech? ¿te quito? ¿para como un bebé? ¿lech? 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 ¿por qué? todavía son niños espirituales cuando nosotros crecemos amadurezcamos ¿es? amadurecemos amadurecemos en el espíritu perdón amaduramos 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 el espíritu no espíritu tenemos conocimiento de quien Dios es porque adoración no es alabanza adoración es mucho más que esto ¿entiendes? Dios busca verdaderos adoradores no cantantes no instrumentistas ¿cómo es esto? sí instrumentistas músicos músicos Dios busca adoradores bueno Claudio ¿puedo hablar en portugués? yo creo que va a ser mejor están faltando las palabras hace mucho que no hablo perdóname a todos pero hasta acá ¿comprendes? Ariel sí sí se entiende sí se entiende muy bien sí sí y lo que está hablando perfecto perfecto y lo que está hablando venía con lo que justo estaba leyendo yo con Isaías 61 por cuanto el espíritu está sobre mí dice ¿no? ¿qué va? ¿y para qué? para dar las buenas nuevas de salvación sí esto también pero acá déjame ver una pregunta ¿cómo uno puede darse cuenta que está madurando espiritualmente hablando? bueno una de las formas de una persona madurarse la palabra es sí madurar madurar no no apenas cláudio traduz para mí no apenas leer la biblia leer la biblia orar orar mas la oración en lenguas la oración en lenguas la biblia dice que aquel que ora en lenguas la biblia dice que aquel que ora en lenguas edifica-se edifica-se en mí edificar-se es ponerse sobre un fundamento edificar-se es ponerse sobre un fundamento usted es espíritu que mora en una casa ustedes son espíritus que moran en una casa cuerpo el cuerpo es una casa el cuerpo es una casa y que tiene una alma y que tiene posee un alma toda revelación de Dios viene a través del espíritu y con una persona espiritualmente madura con una persona alguien que pueda apagar el micrófono por favor hay un micrófono prendido que está haciendo mucho ruido Juan Juan gracias puede repetir pastor por favor yo falei que ahora perdi la línea de artesina hablaba que somos espíritu y somos una casa que habita el espíritu toda revelación de Dios primero viene al espíritu primero viene al espíritu y después al alma donde hay tres facultades donde hay tres facultades mente y emoción voluntad, mente y emoción alma alma ¿cómo saber si una persona es madura? ¿cómo saber si una persona es madura? observe el fruto del espíritu observando los frutos del espíritu mansedad mansedumbre paciencia paciencia amor amor ya está es fruto del espíritu es fruto del espíritu es fruto del espíritu conocimiento nadie puede adorar lo que no ve nadie puede adorar lo que no ve ese es el primer principio primer principio y a la medida que vamos creciendo en nuestra vida en el relacionamiento con Dios podemos ir de una hora para otra podemos seguir de un momento con una maturidad que no está limitada al tiempo que no está limitada al tiempo pero a la revelación cuanto más revelación más você amadurece cuanto más revelación más maturidad ¿puedes leer la Biblia sabiendo? ¿cómo? aún así no tiene revelación puedes leer la Biblia conoce la Biblia y no tener revelación un ejemplo cuando você ora Dios, Dios, Señor, escúchame, aténdeme, usted nunca encontrará fuera lo que está dentro. Bueno, hablamos que Dios está acá, pero cuando oramos, Dios, la maturidad trae la revelación de Cristo en nosotros, no fuera, ¿entende? Cuando tu espíritu está maduro, las revelaciones vienen. Mira, salmista David, Salmos 51, él habla, Crie en mí un corazón puro, y restaure en mí un espíritu recto y inabalable. Salmos 51, 10. Salmos 51, 10. ¿Sí? Restaurar el espíritu inabalable. Él sabía que el espíritu de él es lo que se conecta con Dios. Es lo que le conecta a Dios. ¿Entende? ¿Por qué? Muchas de las veces queremos escuchar a Dios hablar, ¿qué? Muchas de las veces queremos escuchar a Dios hablar, ¿qué? Aquí, en el oído. Aquí, en el oído. Só que Dios, que creó el oído, Él habla con la pedra, Él habla con las árboles. Jesús hablaba con las árboles. Y Él decía así, diga para aquel monte, ¡vá! Diga para aquel monte, ¡vá! Vá para allá, con fé, y el monte va a te oír. Y el monte te va a escuchar. Dios no necesita de tu oído para hablar contigo. Dios no necesita de tu oído para hablar contigo. Cristo en nosotros. Mira. La pantalla. ¿No sabes, no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? ¿Amen? ¿No saben? ¿Saben? ¿Saben? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Levanta la mano. ¿Quién sabe? Levanta la mano. Só para... Vou tentar ver aqui, Claudio. ¿Quién sabe? Interactuente. Vamos interagir un poquito. Amén. 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 Saca . Tresla aquí para mí. Amén. Saca el Espíritu ahora y crelo. C garn las ojos. Cierre los ojos. Cierre los ojos. Cierre los ojos. todos, todos por favor cierre los ojos encuentre encuentre el espíritu ahora ¿Qué es el espíritu? ¿Estaba ahí? Está ahí. ¿Usted no cantó? No fue necesario cantar. ¿Vocé no gritó? No fue necesario gritar. ¿Vocé adora lo que conoce? ¿Ustedes adoran lo que conoce? Porque tiene él. Porque ve él. Porque él habita en ustedes. Porque lo ve. Está ahí. ¿Quieren ver algo? ¿Quieren ver algo? No puedes adorar. Lo suficiente. Lo suficiente. Sin conocer. ¿Puedes adorar. Por lo que oíram. Por ejemplo. Alguien. Que siente. Que siente. Un dolor. En la clavícula. En la clavícula. Y él está ahí. Y él está ahí. Si él está ahí. Si él sabe. Que él. Cura su cuerpo. Que el sano del cuerpo. Va a ser curado ahora. 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 Dores en los joelos. Dores en la rodilla. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En las articulaciones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te digo. Saia de ahí. Te digo. Saia. Para que Jesús sea glorificado. Para que Jesús sea glorificado en este cuerpo. Olhem para acá. Ahora. Miren. Ahora. Si alguien fue curado. Vá me diciendo ahí. Si alguien fue sanado. Diga. ¿ustedes entendieron? Que muchas veces. que muchas veces. que muchas veces. que muchas veces. cantamos. Que ministramos. Sem consciencia. Sem consciencia. ¿Quién sentió algo? ¿Quién sentió algo? Cuando perguntei. ¿Quién sentí algo? Encontra él ahí. ¿Quién sentiu algo? Encontra él. ¿Quién sentIó algo? ¿Quién fue la experiencia? Quiero dos o tres personas que quieran contar la experiencia. A mí me salieron las lágrimas así y después justo habla de las articulaciones y las rodillas y yo estos días estoy haciéndome estudios por problemas en las manos y las rodillas y mucho dolor en las articulaciones. Me vas a entender, Pastor. No, 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 no. Yo solo habló rápido. Y en el cuello porque la a usted está haciendo exámenes porque está con mucha dolor en las articulaciones y en el cuello. ¿Y cómo está ahora? ¿Cómo ahora sé? No sé. No sé. Estoy feliz porque habló a través de usted. ¿Probaste ahora el dolor? ¿Tienes dolor? Ahora siento corazón así grande ¿El qué? Ahora no, ahora no me duele Ahora no le duele Ni ahora ni después Ni ahora ni después Amén, usted es el profeta Conocimiento Conocimiento Dios está buscando Dios está buscando Necesito saber lo que tienes Para poder honrar Puedes honrar la salvación que Él te dio Puedes honrar la salvación que Él te dio Puedes honrar El alimento que Él te da Puedes honrar A cura que Él te da La cura, la sanidad que Él te da Pero muchas veces Deshonra A presencia de Él en usted Pela falta de conocimiento Por la falta de conocimiento Él, después de la salvación Es el mayor tesoro que tenemos Es el mayor tesoro que tenemos Él está siendo glorificado Él está siendo glorificado En tu cuerpo En tu cuerpo En tu vida A Cési A Cési, ¿no? Cési Cési Acá dentro del pecho Y de Como que parece que se me cae El control Y de repente me da como un gusto Por dentro Tienes una interferencia Estaban las dos quebradas Y yo no Ahora no siento un dolor O sea Ya se El clima También esa interferencia Sandra Ella falou Pastor Que cuando Cuando usted Faló Ella sentió El celular Tremé Y sentió Una alegría Dentro de Un gozo Ella tiene las dos clavículas Quebradas Y tenía dolor Y ya no tiene dolor Ya no tienes dolor ¿No, Sandra? ¿Eso era? ¿Jesús curó? ¿Jesús te sanó? Sí No tengo dolor ¿No? Ya no tienes dolor Ya no tienes dolor Mira Mira la pantalla Mira la cara De todos Así Jesús está pasando ahí Y ustedes están así Mirando para el otro lado Mira Ah, fue curada Sanada Mira Glorifiquen a Dios, chicos Mira Ustedes Eles están Vocês están Ustedes están Treinados Entrenados Para A religión Para El religiosismo ¿No? Jesús está curando ahora Jesús está sanando ahora Y ustedes Ninguém cantó Ninguém disse aleluia Nadie se levantó Aleluia Nadie glorificó a Dios Nadie se manifestó Nadie Glorificó Nadie Se Expresó De una manera Están todos Están todos ahí Mirando la pantalla Él está todos Los días Y solo adoramos En la iglesia Y solo adoramos En la iglesia Y solo adoramos En la iglesia Y solo glorificamos Y cuando llegamos En casa Cuando llegamos En casa Encontramos Los problemas Las luchas Las luchas Pero no conseguimos No logramos Encontrar a Dios En nuestra casa Porque No hay un teclado No hay guitarra No hay una atmósfera No hay una atmósfera Ahí no se puede adorar No se puede adorar Pero Él está aquí Él está aquí Aquí Ahí Ahí está Ahí 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 Yo tuve otra experiencia Diferente Sí, Hugo Siento como que Un fuego Terrible Que me envuelve Y emblo tanto que Hasta Abre lenguas ¿Entendió, Pastor? ¿Cómo? Él siente un fuego fuerte Que cobre Él Y es tremendo Ese fuego Que él Até está Falando en lenguas Ha Ya ¿Hablas Antes, Hugo? En lenguas Si min Ba Espíritu el honor de tu espíritu entiende lo que Dios está haciendo en esta noche quebrando rompiendo rompiendo con atos religiosos con hechos religiosos estamos entrenados con la religiosidad y de una forma simple que yo falei él se manifiesta con poder y a medida de tu sede vas a recibir es conocimiento si usted no conoce usted no puede creer no puede creer amén si no puede creer si no puede creer no puede adorar amén amén gloria a Dios seguimos aquí más un poco Colossenses 1.27 27 a estos Dios ha querido a dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio de este ministerio de este misterio entre las naciones el cual es alguien puede responder contestar como habla si contesta alguien sabe que quiere contestar las riquezas cuáles cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio quién quién puede hablar nadie están hablando la biblia creo no la biblia no google no la internet no las riquezas del espíritu cómo las riquezas del espíritu son a ver lo texto habla la propia biblia responde claudio como fala la propia biblia contesta esa pregunta sigue lo texto a cristo en nosotros si si cristo en ustedes en nosotros es una riqueza que mira el texto a esto Dios ha querido dar a conocer mira yo estoy hablando acá con ustedes y el señor del espíritu santo está ahí es la mayor más grande riqueza que nosotros tenemos pero todavía no conoce está ahí encontre de nuevo cierre los ojos cierren los ojos todos él te ama él te ama él te desea él te desea él te quiere él te quiere él te ama él te ama te ama él te ama más 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 consciencia más consciencia más más a estos Dios ha querido dar a conocer cuáles cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones y cuál es Cristo en vosotros Cristo ustedes y Isaías 6 3 y después Abacuque 2 14 ¿Alguien está sentindo algo algo passando alguien tiene un testimonio que quiere contar a mí yo Claudio Rosana sí en la primera vez que el factor nos hizo cerrar los ojos acá mis hijos produjeron un caos no me dejaban escuchar y los tuve que mandar a la pieza y ahora cuando el pastor volvió a orar me produce mucho llanto todo esto y mucha opresión acá en el pecho siento pero porque es lindo saber que te digan que Dios es que te ama y eso me produce mucho llanto pero lo siento como angustia a veces ¿entendó pastor? ¿entendí que está sentindo angustia? la primera vez que 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 se mandó ella tinha mucho barulho con los hijos la mandó los hijos para la segunda vez todo que lo mandó ella repetir geró en ella un choro un pranto y ese pranto genera una angustia en el pecho levanta la mano levanta la mano Rosana Paula fecha las orejas cerra los ojos Espíritu Santo Espíritu Santo a tua unción que tira que saca toda angustia toda angustia em nome de jesus venha sobre ela agora venha sobre hoje óleo de alegria ao invés de pranto vestes de louvor ao invés de espírito angustiado em nome de jesus fogo 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 senhor mostre pra ela o quanto ela ama o quanto o 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 quanto la amas toda rejeição toda rejeição se arranca do peito dela saca de seu pecho em nome de jesus fogo o o como está como está como está paola Muy lindo. ¿Entendés? Mira ahora. Cuando agarra la guitarra. Consciencia de la onipresencia. Alabanza verdadera. Nosotros no cantamos a un dios lejos. Nosotros no cantamos a un dios acá, cerquita. Pero un dios acá. ¿Entendés? Sí. Gostaria de hablar mucho. Mas el español es un desafío para mí. Le gustaría hablar más, pero el español es un desafío. Se entiende todo, ¿no? Sí, se entiende perfectamente. ¿Mesmo? Sí. Pero las palabras me faltan. A menos, a menos, entiendo. Bueno. Entonces, ¿quién de Dios está buscando? ¿Quién de Dios está buscando? ¿Para qué? Pessoas. Personas. Que nacen de nuevo. Que nacen de nuevo. Dios está buscando. Dios está buscando. Y nos tiene usado para alcanzar los perdidos. A fin de que ellos creen y nacen de nuevo. Y nacen de nuevo. Hay muchos cristianos. Hay muchos cristianos. Que tienen tiempo de igreja. Que tienen años de iglesia. Pero son bebés. Pero son bebés. No conseguen. No conseguen. Alcançar. Alcançar. Un entendimiento. Un entendimiento. Y como nos vemos. O tesoro. Que esteve oculto. Como el tesoro que estuvo oculto. Ahora. Dios quiere revelar. Dios quiere revelar. Estas son las riquezas. De la gloria de ese misterio. Que es Cristo en nosotros. Isaías 6.3. De Claudio. Y el uno al otro daba voces. Diciendo. Santo. Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cómo? Toda la tierra. Está llena de su gloria. No baile. ¿La gloria de Dios está? ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿En un boleto? ¿O dónde? ¿En danza? ¿Cómo se llama? ¿En un bar? ¿En un bar? ¿En un bar? ¿En un bar? ¿La gloria de Dios está? ¿La gloria de Dios está en un bar? ¿Cómo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Está dividida ahí. ¿Viste? ¿Una? ¿Otras no? ¿Otras hacen así? ¿No? 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 No, sí, sí, no. Mira el texto. El bar está fuera de la tierra. ¿Cómo? Marcelo. Está fuera de la tierra. El bar está fuera de la tierra. Mira el texto. ¿Qué dice el texto? Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Despacito. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Está? Toda la tierra está llena. ¿Está? ¿La tierra? Entonces, ¿no bar? ¿Cómo habla? ¿Boate ahí? En un boliche. ¿En un boliche? ¿Sí? ¿Sí o no? No. ¿El boliche está en la tierra? Me imagino que sí. Espera. Sí. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa, claro? No es escandalizado. Pastor, sin ir más lejos. A mí me ha pasado antes de... Toda la tierra. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda, toda. De uno. De uno. ¿Qué decía, Karen? Que a mí me ha pasado cuando antes de conocer al Señor yo estaba... O sea, conocía y volvía al camino otra vez. Venía y venía siempre. Y una vez estaba en un boliche y ahí fue que el Señor me habló. Me dijo como que yo no tenía que estar en ese lugar. Entonces yo dije, bueno, la gloria de Dios estaba en el boliche. Justamente yo tuve esa experiencia con el Señor. El Señor me habló, yo estando en un boliche como diciendo, vos no tenés que estar acá. Este no es tu lugar. Y bueno. Él sí pudo experimentar eso. Él fue lá y dice, salte ahí. A mí me pasó lo mismo. ¿A quién? ¿Qué origina? A mí también el Señor me llamó. Una vez que estaba en un boliche y vino una persona. Yo le estaba hablando al Señor en los secretos, preguntándole cosas. Y la verdad que en ese momento se acercó una persona y sentí la gloria de la presencia de Dios. Y yo sé que Dios está ahí. Como dice la palabra, ni aún las tinieblas se encubren de ti. Amén. 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 Mira, o salmista dice. O salmista dice. Se yo for, lo más profundo. Lo más profundo. Ali el Señor está. Si yo subir al más alto. Si voy al más alto. Ahí también Dios está. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Abacuque 2.14. ¿Leo? Sí. Abacuque 2.14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria. Opa, mira, mira. Despacito, despacito. Para, para. La tierra será llena de qué? De la gloria. De la gloria. Conocimiento de la gloria. Ah, conocimiento. No de la gloria. Porque la gloria ya está. Mira, sigue, por favor. Como las aguas cubren el mar. Entonces, la tierra será llena de conocimiento. De la gloria. De la gloria. Mira. Mira. Muchas de las veces cantamos sin conciencia, conciencia, sin comprensión. ¿Cómo hay verdad en esto? ¿Entiendes? Cantamos, tú eres grande, maravilloso, milagroso. Después, quedamos desesperados. Desesperado. Dios. Conocimiento. La medida, a medida, a medida, a medida, a medida, a revelación, de la revelación, de la presencia, de la presencia, de la omnipresencia, va a determinar, determinar, o cuánto, lo se va a disfrutar, vas a disfrutar, de la omnipotencia. ¿Puedes repetir completo, pastor? ¿Puedes repetir completo, pastor? Yo coloco aquí en el chat. ¿Puedes repetir completo, pastor? ¿Puedes repetir completo, pastor? A medida, a medida, a medida, a medida, a revelación, de la omnipresencia, determinará, o cuánto, usted, desfrutará de la omnipotencia. Ahí estamos. Fuego. 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 Y vamos terminar, por conta de la hora, senón, pasamos la noche a todas acá. Y la palabra de Dios, Colossians 1,27, habla que Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Cuando, cuando comprendemos, traduz, Colossians, cuando comprendemos, lo que tenemos, lo que tenemos, podemos dar, podemos dar, cuando alcanzamos las vidas, cuando alcanzamos las vidas, y damos, lo que tenemos, y ellas reciben, geramos filhos para Dios. Generamos hijos para Dios. Nascidos del Espíritu Santo. Nascidos del Espíritu Santo. Para terminar, ahora para terminar. Para terminar. Jesús. 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 Para Nicodemos. Para Nicodemos. Aquele que no nascer, da agua y del Espíritu. Ahora con letra mayúscula. Con letra mayúscula. No puede entrar o ver. Entrar o ver. Y ver. Y ver el reino de Dios. Jesús. 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 A Biblia me dice, Mateus, que Jesús fue generado, que Jesús fue generado, que Jesús fue generado, por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Jesús. No ventre de María. En el ventre de María. En el ventre de María. En el ventre, ¿no? Hubo una conversación en el cielo. Hubo una conversación en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre dijo. Verbo. Verbo. Que es el nombre de Jesús en el cielo. El Palabra. Venga. Vení. 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 Y Jesús veio. Jesús vino. Sí, papá. Él dijo, sí, papá. Él dijo, Espíritu Santo. Vení. Y el Espíritu Santo respondió Ya estoy Bueno, tengo una misión Tengo una misión ¿Quién irá por mí? ¿Quién irá por mí? El profeta Isaías Trae esta revelación Desta conversación en el cielo El profeta Isaías Habla sobre esta revelación Desta conversación en el cielo Y Jesús dice Envíame a mí ¿Se acuerdan? Y el Espíritu Santo Fale Yo no me quiero quedar afuera Jesús Please Come here Y Chamó Jesús Y fez Y lá do céu Del cielo Amén Y pone Jesús No ventre de María Y pone Jesús En el ventre de María Mateus Fala que Jesús Gerado pelo Espíritu No ventre de María Gerado por quién? Gestado Por Por quién? Por el Espíritu Santo Mira Por el Espíritu Santo João capítulo 3 Jesús Fala con Nicodemus Ninguém Puede entrar No reino Se no nascer Da agua Y do Espíritu Santo Mira O Espíritu Santo O Espíritu Santo Pega Deus Jesús Põe No ventre de Mulher Agarra Jesús Y pone En el ventre De una mujer Y pega Homens Pega Mulheres Y Agarra Mujeres Y pone No reino Dos céus Y hombres Y pone En el reino De los cielos Olha O poder Do Espíritu Santo Que está En você Sem ele Você Não tem A verdade De quem Deus é E não Pode adorar Em verdade Amém Amém Eu vou Terminar E eu quero orar Quem quer mais Quem quer mais De Jesus Quem quer mais De Jesus Quem quer experimentar mais Quem quer experimentar mais Levante as mãos aí Levante as mãos Ele quer Você Ele te quiere Ele quer te encher Ele te quiere llenar Eu não sei Qual é o seu problema Eu não sei qual é o seu problema Que está ocupando O seu coração O seu coração Mas eu quero te dizer Que ele está disposto Que ele está disposto Tirar esse Essa preocupação Esse problema Esse problema Do seu coração De tu coração Porque ele tem ciúmes Porque ele tem ciúmes Porque ele tem ciúmes Porque ele tem ciúmes O seu coração É o lugar de ele O seu coração É o lugar de ele Noelia Reciba. Reciba. O Espírito Santo puede traer canciones que nunca fueron cantadas en la tierra para ti. Reciba. Reciba. Si se ora en lenguas oras. Si tienes el don de lengua, empieza a orar en lengua. Reciba. Espíritos malignos malignos que estaban se aproveitando diarias de tu vida por la ignorancia ahora están saliendo en el nombre de Jesús Hugo queima Señor queima Jesús depresión no puede estar yo te desautorizo a estar en este cuerpo a estar en esta mente fuego 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 espíritu maligno que tem tentado dominar esta cabeza en el nombre de Jesús sal de ahí ahora Señor a Tua Palavra me dice que el Señor daría orden a sus anjos a servirem a aquellos que iam de herdar a salvação visita Larissa ahora visita Larissa ahora glorifica el nombre de Jesús ahí glorifica su nombre allá fuera toda opresión maligno en el nombre de Jesús fuera 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 todo pensamiento que no viene del cielo toda sugestión maligna fuera fuera ahora toda preocupación demasiada toda preocupación es necesaria demasiada fuera fuera enche Señor llena Señor muda hoy Señor la suerte glorifica te Señor glorifica te Señor glorifica te Señor declaro graça sobre ella graça mergulhe en la Sua graça más 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 fuego fogo toda angústia va embora toda angústia siempre enche Señor Sandra llena Señor enche Señor enche estela enche visita a Elizabeth visita a Elizabeth rara 地 rara candra hasta la candra también vio Yo veo ustedes, el cielo también ve, como yo veo ustedes, como yo puedo ver ustedes, los cielos están mirando ustedes, yo quiero bendecir ustedes, yo siendo hombre, acredite, mucho más que el Padre quiere hacer, visita el Señor, María Graciela, Fuego, 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 Más Fuego, Más Fuego, Más Fuego, Más Fuego, Oh Aleluya, Oh Aleluya, Yo declaro sobre la vida de ustedes que no hay más acusación para los que están en Cristo, Jesús, Jesús, todo acusador, toda mentira que te dice que no mereces, la gracia de Dios te alcanza por el sacrificio de Cristo, Jesús, Jesús, Él es el compromiso. De hecho, Él es el compromiso. A veces Él mismo no cree, pero el Señor cree. A veces Él tiene miedo de volver atrás. Él aún siente angustias. Enche el Señor. El Señor que formó, el Señor que creó. Señor, enche el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Él tiene hecho como Gedeón, Señor. Con la fuerza que tiene, del jeito que tiene, de forma que tiene. Ainda que debaixo de muchos pensamientos de acusación, Él tiene luchado. Pero Él quiere, el Señor sabe. Y Dios quiere. Fuego. Capacitação. Capacitação. En nombre de Jesús. Pone murales vivas, cercas vivas ao redor de Él. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Visita Hugo, Señor. Visita Roche, Señor. A Daniela. A Tamara, Señor. Paola. Cateri. Andrea. Receba, Nádia. Receba, Nádia. Receba, Nádia. Nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma. Recebe. Recebe. Deus vai abrir a visão de pessoas aqui. O ministério nunca mais será o mesmo. Tu ministério nunca mais será o mesmo. Leia, receba. Receba. Leia, receba. Miriam, receba. Receba. Romy, receba. Luciano. Luciano, receba. Reciba. Brenda. Receba. Receba. Conta ao Senhor. Os seus olhos passam por toda a terra para manifestar o seu poder com aqueles. Suos olhos passam por toda a terra para manifestar o seu poder com aqueles cujo o coração é totalmente dele. O Senhor está passando os olhos. Agora. Agora. Vou dizer uma coisa para vocês. Les vou dizer algo. O melhor do que buscar a Deus. O melhor do que buscar a Deus. É ser buscado por Ele. É ser buscado por Ele. E Deus está buscando alguém hoje. E Deus está buscando alguém hoje. Shhh. Cura feridas emocionais. Cura. Cura agora, Jesus. Glorifica-te. Queridas emocionais. Glorifica-te. Glorifica-te, Senhor. Glorifica-te, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Olha para mim. Mirei. Mirei, mãe. A mim não é. Paola está no trabalho? Está trabalhando, Paola? Paola não está em casa. Esse lugar está cheio de la glória de Deus. Gracias. Gracias, por favor. Bom. Gente. Chicos. Foi legal? Buena? Tranquilo? Alguém tem algum testemunho? Alguém tem algum testemunho? Vocês precisam. Eu queria pedir um favor. Les quiero pedir um favor. Compartilhem os testemunhos. Los testemunhos. Quando você compartilha o testemunho. Quando se comparte o testemunho. A unção aumenta. Aumenta. E Jesus é glorificado. E Jesus é glorificado. E eu espero um dia. E espero um dia. E eu espero um dia. Poder visitar a igreja de vocês. Poder visitar a igreja de vocês. O convite está aberto. Ou seja, estou aberto para receber o convite. Ele está aberto para receber invitaciones. Os que querem. Ele me fala e eu passei o contato de Ele. Amém. Amém. Eu vou deixar. O número do meu celular. O número do celular. Com Claudio. Comigo. E... Vamos fazer outras lives por aí. Sim, vamos. Vamos fazer várias para que vayas a entrenar no espanhol. Então, se a casa já tenês um lugar para praticar sempre. Bom, eu creio que hoje um novo ciclo. Amém. Amém. Hoje um novo ciclo. Empieza. Amém. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Está voltando. Está. Glória a Deus. Está. Amém. Jesus. Amém. 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 Temos testemunho, hein? Algún testemunho? Alguém que quiera compartilhar? Olá, boa noite. Olá, boa noite. Verónica. De a unha. Verónica. Verónica. Yo tenía apenas un dolor de garganta y se me pasó. Bueno, eso, mamás. Y la garganta es importante para cantar. Ah, sí. Glória a Deus. Sandra Hernández. Quería compartir. Hace del sábado tenía un dolor muscular aquí. Y cuando la primera vez que dijo cierran los ojos, sin mover mi mano, empezó a tronar. Entonces empiezo a mover mi mano y cada vez se me va quitando el dolor más. Ya, ya está inclinado aquí. Y esto es, esto es algo que yo tenía desde, un dolor que tenía, siento que era mi hueso. Desde hace más de un año que me lastimé, me lastimé con unas carolas. Y ahorita ya no siento, o sea, cada vez se me va quitando más el dolor porque lo tenía desde aquí. Todo esto. Y cada vez que muevo la mano para querer sentir lo que sentía ya no me duele. Ya no siento, no siento y ya no trueno. Aleluya. ¿Qué dio para esto? Gracias a Dios. Entendí. Y ahora la última vez tenía como un sinusitis y también se me ha aflojado el moco, pero tremendo. Sé que estaba asustando en mi vida y me sentí libre, me sentí algo, algo sentí ahora. Sé que Dios va a ser una nueva, así que tenemos que hacer espacio para cosas nuevas. Yo soy mexicana, pero moro en California, cerca de San Francisco. Ah, que bueno. Bendiciones. Glória a Dios. O Claudio. Falei. Yo necesito solo concluir el conocimiento. ¿Qué que ustedes aprendieron? ¿Qué ustedes agarraron, aprendieron conocimiento hoy? ¿Qué? ¿Qué pasó? O dos personas, dos personas. ¿Qué aprendiste? Vanina está así. ¿Qué es Vanina? Ay, chicos. Recién cuando estaba hablando la... Cuando estaba hablando la hermana, que dijo que le dejó de doler el brazo, yo agarré mi pie que me dolía mucho, el dedo gordo recién. Porque hace bastante día que me viene doliendo por culpa de los calzados que uso. Y sinceramente, siempre de chica sufrí todos los huesos y es como que no quiero más médicos. Yo oro y le pido a Dios, Señor, solamente vos haces la obra. Porque cuando un hueso se te deforma, no hay forma de que... Con nada de eso, lamentablemente, una plantilla te puede ayudar, pero no, no hay forma. No hay forma de que eso se remedie. Solamente Dios y el Espíritu Santo. Y yo le dije, Espíritu Santo, acá me toqué cuando la hermana estaba mostrando la mano. Y le dije, Espíritu Santo, acá le dije nada más. Y empecé a correr recién por el comedor. Porque ya no siento el dolor, me lo toqué y lo sentía y ahora ya no lo siento. Y cuando el hermano estaba hablando y habló sobre la palabra, sobre que el Espíritu Santo está dentro nuestro, que Él está acá, que no tenemos que decir, Dios, ayúdame, sino saber que el Espíritu Santo está con nosotros, saber que Dios está acá, que está ahora, que no lo tenemos que buscar afuera, fue como que tomé conciencia. Y en ese momento, la oración que hice fue consciente, sabiendo que el Espíritu Santo está dentro nuestro. Así que le doy la gloria a Dios porque Él está dentro nuestro. Amén. 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 Entendeu, pastor? Una cosa. Pero entiende, da para entender, mas... Ella tenía el osso del pé deformado, por causa del calzado que ella usa, y doía mucho. Enquanto la otra hermana estaba dando testimonio, ella dijo, Espíritu Santo aquí, tocó el dedo y mejoró. Y ahí comenzó a correr, en la habitación de ella, en el cuarto, y no duele más. Gracias, Jesús. ¡Tocante! ¡Tocante! ¡Vocés precisamos compartir esto! ¡O que Jesús está haciendo! ¡Por recibir! ¡O que Jesús está haciendo! ¡Ele continuó operando! ¡Haz, mismo ayer! ¡Misima ayer! ¡Oy! ¡Eternamente! ¡Eternamente! ¡Eterno! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Vivo está! Marciana ¿Ya va? Bueno Siento su presencia La escritura habla que Los cielos de los cielos No lo pudieron contener Y El vino es eso chiquito Y mora en nuestro corazón Y cuanta realidad Que por las circunstancias Diferentes que vivimos Las opresiones, persecuciones Varias que podemos Percibir cada día ¿Me comprende? Perdemos de vista Perdemos La conciencia de su presencia La noción de su presencia Y Nos salimos del jardín que Él pone en nuestro corazón Porque Él puso su jardín En nuestro corazón Ese lugar de intimidad Ese lugar donde La gloria de Dios Se manifiesta Donde Cuando Cerramos nuestros ojos Y vamos a ese lugar Podemos Percibir la inmensidad Podemos Estar delante Estar delante De la Con mi potencia Dios Como decía Pastor Y realmente Y ver a nuestros problemas Tan pequeños Pero no puedo casi Hablar De cómo siento Su presencia En mi vida Porque hablamos De manifestar Reino Pero No conocemos No podemos entrar En ese reino Porque no tenemos La revelación Él es el reino Y si nosotros No conocemos El reino ¿Cómo lo vamos A manifestar? Lo que estamos Escuchando Son las manifestaciones Que cuando Él está Tienen que suceder Son las evidencias Son Las cosas Que se mueven Pero Lo que Dios Quiere tratar Con su iglesia Ese nivel Esa dimensión Donde Dios Nos quiere llevar Donde el Espíritu Santo Nos quiere llevar Pero es algo tan simple Pastor Él habita Dentro de nosotros Le llama vida Él la revelación Nos transforma Y yo le doy Gracias Pastor Porque estos días Estaba experimentando Una persecución Muy grande Y realmente Como que Desestabiliza El enemigo Quiere desenfocarnos Y quiere desestabilizarnos De ese lugar Y parecía Como que Estoy acá Y te estaba esperando ¿No? Me venía la imagen De la mujer Del pozo Que cuando Jesús Es como que Usted nos volvió A través de De la palabra El Espíritu A través suyo Nos volvió a reunir En el lugar correcto En el sitio indicado Donde debemos Encontrar al amado Gracias Pastor Porque la verdad Que Siento su gloria Qué lindo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Quería compartir algo Y no solamente Por lo que usted habló Sino también Por lo que habló La otra hermana Y Porque creo que Dios me quiere Hablar Hace unas semanas Que quiero Renunciar a todo Y Y que quiero Renunciar a mi llamado Y no quiero seguir Porque me cuesta Porque a veces Tengo muchas trabas Porque Sufro una depresión Y no puedo salir De eso Porque me cuesta La vida que llevo Las cosas que he vivido Y a veces Se complica mucho Seguir adelante Y me pongo trabas Y creo que no soy capaz Y todo ese Todo el tiempo Viene Esa voz Que me dice Que no voy a llegar Que no lo voy a lograr Que estoy perdiendo Mi tiempo Acá en adorar Que estoy perdiendo Mi tiempo En En cantar Que no sirvo Para eso Y Esos pensamientos Todo el tiempo Hace que esté luchando Yo En Mi interior Con Con esas cosas Y hoy Recibí La palabra De la hermana Donde Dios me dice Nuevamente Que me levante Para lo que Él me manda Y ahora Lo usa usted También Para decirme Que todos Estos problemas No me van a impedir Llegar al propósito Amén Amén Jesús Larissa Es tiempo de descansar Esta guerra Dios Va a guerrear Es tiempo de descansar Porque Dios Va a guerrear Esta guerra Un día de favor Un día de favor Vale más Que una vida Inteira De trabajo Declaro El favor de Dios Chegando hoy Sobre tu vida Ahora 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 Tú no eres tus pensamientos, tú no eres tu historia. Tus pensamientos no pueden más formar tu futuro y declaro en el nombre de Jesús que todo viento, que todo mar en su interior se aquieta hoy en el nombre de Jesús. El infierno te tiene miedo. Como en la ciudad de Gadara, un vento, una tempestad, se manifestaban porque los demonios sabían que Jesús estaba llegando y intentaron afundar el barco. Y intentaron afundar el barco y Jesús dio una hora a aquel vento y al mar, que se aquietasen. Y cuando Jesús llegó, se engañaron. Y les dijeron, ¿qué que usted está viendo? ¿Qué usted viene a hacer aquí? Y Jesús libertó aquel hombre. El infierno tiene miedo de usted, pero ese vento en tu interior se acalma hoy, se aquieta hoy en el nombre de Jesús. 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 No eres víctima. Ni el espíritu de victimización sería. También. Se apoderará de tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén Cláudio Se dejaste ahí aquí, ¿no? Es Yo quería pedir que me dejaste un testimonio de lo que fue esta noche Lá en mi Facebook Ah, ok En su Facebook, ¿cómo es? Es PR Jorge Moraes León Entendeu? Ah, que eu vou colocar aqui no chat Eu não sou conhecido, muito conhecido no Brasil Mas eu sou conhecido no céu Conocido a Nécia Jorge Moraes León Amén E escrevam para mim lá Conto testemunho do que fue esta noche Para a gente se conectar Por favor, escriban el testimonio en su Facebook Acordense que Cristo se glorifica a través de lo que hace en la vida de ustedes Hay que contar, chicos Y Cláudio No Youtube Youtube É Tem un 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 devocional a las 6 horas de la mañana 3 minutitos De segunda a sexta No hay mucha cosa también No Estoy buscando aquí para poder colocar también Es Su canal de Youtube también de lunes a viernes tiene un devocional a las 6 de la mañana de 3 minutos Es nuevo Es nuevo Suscríbanse Suscríbanse a su canal Prefiero 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 así O presencial O presencial Amén Amén Dios abençoe a todos Si alguien quiser falar uma coisa eu já não vou falar mais nada Gracias Alguém quiere dizer algo al pastor aprovechen cortito porque el pastor también quiere dormir Ahí está inscribiendo Bueno Es una bendición lo que Dios nos trae cada Ah bueno Es una bendición pastor tenerlo acá en este grupo de Guadalajara Así que bueno Que Dios nos bendiga mucho Que bueno Nos abrió el entendimiento Y bueno Hay muchas cosas porque a veces nosotros como decía Oramos a un Dios lejano pero el Dios lo tenemos adentro de nosotros Está sobre nosotros y en nosotros Así que bueno A veces nos olvidamos Y bueno Oramos como dice usted Un Dios lejano pero está en nosotros Gracias por esta palabra por nuestra revelación y nos da luz a nuestro entendimiento Muchas gracias pastor Que Dios los bendiga y los siga usando grandemente Amén Gracias Particularmente vino una frase en mi corazón La tengo que estudiarla porque sé que está conectado Justo estamos trabajando un tema que se llama Dulce Voz y hoy estaba hablando con un amigo sobre ese tema que vamos a lanzarlo ahora pronto que la letra todavía no me cerraba no me cerraba y hoy vino una frase que creo que va a cambiar lo que Dios quiere hacer a través de esa canción que es basta de buscar a Dios es tiempo de ser hallado por Él y creo que ese es el tiempo que Dios te quiere encontrar no quiere que lo busque Él te quiere encontrar y la palabra vino exactamente en eso y una cosa que yo pensaba Ya tengo participación en la canción ponen mi nombre ya está pero yo doy testimonio pues tú mira acá y yo pensaba mira que tremendo es una escuela de música y mira lo que Dios está haciendo porque Dios quiere levantar realmente adoradores que entiendan que sepan que sean intencionales en lo que hacen su adoración y yo doy gracias a Dios por tu vida pastor te quiero mucho hace muchos años no nos vemos ¿no? ¿qué? 10 años ¿no? 8 años más o menos 10 años 10 años que no nos vemos pero son conexiones que quedan ¿no? o sea eres parte de mi historia eres parte de mi ministerio eres parte de mi propósito y yo doy gracias a Dios por eso y las puertas están abiertas no hace falta que te invite y dice Claudio mira tengo una palabra para adorarte y listo y venís directamente acá tenés las puertas están abiertas saludo a la pastora Kate a los chicos un beso a todos y para terminar yo quería por favor Hanna vamos a terminar ahora adorando ¿no? no, no ahora es por mí ah, sí es porque la oración viene después viene a Ariel ah, sí hay una organización tenemos el orador oficial tenemos los músicos oficiales y quería que Hanna con Dani y terminar la parte de esa ¿qué me habla? ¿qué me habla? quería que hubo quería quería comentarte algo hubo sí hubo sí, quería comentar algo hace unos días que hace unos días que yo le decía al señor que quería volver a tener ese encuentro cara a cara con el Espíritu Santo y hoy todo el día cantaba estás aquí puedo escuchar tu dulce voz y cuando el pastor empezó a hablar el Espíritu Santo vino a mi vida una vez más así no quería hablar no participo mucho porque es que quiero hablar en lengua quiero hablar en lengua no sé y me pasan cosas ahora en este momento que son inexplicables para mí porque encuentro una vez más con el Espíritu Santo y le doy gracias a Dios por por su siervo porque su palabra una vez más lo vivifica y pude tener ese encuentro personal con el Espíritu Santo bueno gracias por las palabras si Dios nos sorprende a todos es tremendo lo que Dios hace y a mí también hubo una palabra sobre mi vida y la recibo y la tomo y fue es tremendo como siempre Dios es es tremendo así que antes de orar para terminar yo quería pedir ahora que realmente abra tu corazón ahora en la presencia de Dios ya con esa con